La fotografía de Alejandro Fernández en una fiesta de Las Vegas continúa causando polémica. Estas impactantes fotos tienen hoy al cantante Alejandro Fernández en boca de los principales medios de comunicación mexicanos. El portal Ulissex Magazine subió las fotos a Facebook y se volvieron virales. Dos son las versiones, la primera que fueron tomadas en la fiesta de cumpleaños de uno de sus amigos en Las Vegas y la segunda que fueron tomadas en una fiesta gay en Guadalajara. Las redes se han llenado de memes en los que se pone en tela de juicio la sexualidad del cantante, quien no se ha referido al tema. Lo cierto es que el potrillo se ha visto afectado públicamente por sus problemas con el alcohol y ahora estas nuevas fotografías terminan de perjudicar el clima.